Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 29 de marzo del 2023 El Dorado, mañana ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias!